Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado, quédate por ti Y un deseo inmenso que despiertes de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este mío Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque amor Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor, mi corazón y algo más Sé que te gustan Aplausos your